Se llevó a cabo la ceremonia de bautizo del carro de bombas, el RX0 para rescate de incendios del Cuerpo de Bomberos de Curicó. En la oportunidad se hizo entrega del material complementario para las especialidades de las diversas compañías, tales como un trípode para rescate en alturas, una camilla ajustable y otros elementos propios de la emergencia, una inversión que alcanzó un costo de más de 3 millones de pesos ante la Junta Nacional de Bomberos en Santiago. Bueno, es un carro, como ya te lo mencionaba, que es diferente a los demás, este trae 500 litros de agua solamente, porque es un carro que va para atender emergencias que no son netamente de incendios, estamos hablando de rescate, rescate en alturas y una serie de rescates vehiculares. Tiene un generador de corriente de 27 kVA, con una autonomía tremendamente grande, que tiene corriente trifásica también, tiene una torre con unos focos que se puede alzar y deja el sector todo iluminado donde usted está trabajando, así que por lo tanto es un carro de alta tecnología, es un carro que está computarizado, juntamente con ello también es un carro que es mecánico y es automático, se puede maniobrar de las dos maneras. Engalanó también este bautizo del carro de especialidades, el hecho que llevará a contar de ahora el nombre de un voluntario insigne y activo y cófara de Juan Rodríguez C.A. Fue así como en una emotiva y sencilla ceremonia, en presencia de todas las compañías y la familia del homenajeado, se bautizó este carro, el RX0, como inspector honorario Juan Rodríguez C.A. La característica diferente de este bautizo la compone el hecho de que no es usual que se homenajee de esta forma a un voluntario en vida. Y por otro lado, esta situación que Juan Rodríguez C.A. es un bombero insigne, con más de 50 años de servicio en bomberos y mejor aún, activo. Incluso siendo hijo de un cuartelero, sus primeros pasos tras el volante los aprendió en los propios carros de bomberos, en la compañía de sus hermanos, uno de los cuales incluso nació en el mismo cuartel que hoy día le distingue. Por cierto que para el homenajeado Juan Rodríguez, este es uno de los momentos más emotivos de su vida. Una alegría inmensa, no creo que sea merecedor de tanto, pero yo creo que es algo que lo voy a recordar todo el resto de mi vida de bomberos y de personas. Yo creo que esto es algo inédito que ha hecho la institución de reconocer en vida los servicios que uno voluntariamente se impuesto, de servir a la comunidad, de servir a la gente, porque ese es nuestro afán de ser bombero. Yo no estaré aquí, pero mi nombre va a seguir en el cuartel, que es lo que me emociona y me enorgullece. Francisco Rodríguez, hermano del voluntario homenajeado, destacó el gesto de los bomberos de Curicó de distinguir en vida el trabajo profesional de Juan. Te recuerdo que nuestra familia de una larga tradición bomberil, en ese entonces éramos cuatro hermanos, los cuatro hermanos nos formamos aquí en este cuartel, en nuestra juventud fue maravillosa, vivimos momentos muy felices. Juan fue el único que siguió esta carrera bomberil y ahí lo tenemos casi cumpliendo 54 años de servicio a esta institución. Es por eso que este reconocimiento que la institución le está realizando nos llena de orgullo y de una gran satisfacción como familia. Este carro que ha sido bautizado con su nombre es sin duda el homenaje que no nos esperábamos, pero que representa sin duda alguna todo el cariño y aprecio que la institución de bomberos siente por él. Después del emotivo acto, los invitados especiales y la alta oficialidad de bomberos Curicó compartieron un grato momento de camaradería.